Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy en el campeonato Arena Vallarta y estamos a punto de comenzar la tercera charreada y nos encontramos con... Noely Barra Ramírez. Noely, platícanos un poquito sobre qué se siente dar una punta. Pues mira, la verdad se siente mucho nervio porque es algo muy importante para tu equipo y pues llevas la presión de eso, ¿sabes? Pero pues a lo que vas, si tú entrenaste muy bien, sabes perfectamente lo que vas a hacer. Entonces es nada más de los nervios, quítalos y pues darle. ¿Cuántos años tiene tu equipo viniendo aquí a este campeonato? Este es mi segundo año. ¿Y qué hace tu equipo Rancho El Herradero en la Escuela Municipal de Tlajumulco antes de venir a una competencia? ¿Cómo es su preparación? Entrenando muy duro. Entrenamos dos veces a la semana y cuando ya se va acercando la fecha, entrenamos más días, como unos cuatro días. Y así le vamos aumentando hasta que nos salga mejor. Bueno, por último, me gustaría que me platicaras un poquito de cómo ven las instalaciones de lienzo, si te ha gustado. No, pues súper bien. Esta vez lo vi muy cambiado, ya pintaron las... Todas las instalaciones las pintaron, pusieron nuevas sillas. Pues todo es muy bien, la verdad, este campeonato sí me gusta. Bueno, muchas gracias Noelia. Y no se olviden, esto es Historias con Pasión. Gracias. Gracias.